Muchas gracias. Entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar hoy. El tema es de lo que viene siendo el timbrado de la nómina en la versión 4.0 y vamos a ver las características que debemos de contemplar antes de empezar nosotros a timbrar ya con esta versión. Vamos a dar algunos antecedentes. El temario que vamos a manejar es cambios que ha habido en el sistema en cuanto al artículo 142 por el 174, lo que implica la reforma fiscal 2022, que en este caso sería el cambio del anexo 20 a la versión 4.0 y los pormenores que tenemos que revisar en nuestro sistema de nóminas. Adicional a esto, vamos a ver un apartado de PTU y vamos a ver también una parte de cancelación. Las preguntas las puedo ir contestando al momento en el que les surjan. Así es que si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden escribir en el chat y con gusto la estaré contestando. Bien, vamos a comenzar en cuanto a la reforma fiscal 2022. Recordarán que bueno, el SAT con fin de tener una mejor calidad en la recolección de los datos y contar con una información uniforme y al mismo tiempo simplificar, automatizar e integrar los procesos administrativos y fiscales de los contribuyentes, publicó esta versión 4.0 4.0 del anexo, ¿sí? Esta versión empezó a ser vigente a partir del primero de enero de 2022, es decir, entró en vigor a partir del primero de enero, pero de forma opcional. Es decir, a partir del primero de enero de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022, estamos en un periodo de convivencia. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo timbrar en la versión 4.0 o en la versión 3.3. Actualmente la versión, digamos, antes de la 4.0 es la 3.3 y muchos seguimos timbrando aún en esta versión, otros ya nos cambiamos a la 4.0. Vamos a ver aquí qué necesitamos, qué datos necesitamos tener antes de hacer este cambio, ¿sí? Entre los principales cambios es que se incluya de manera obligatoria el nombre, el domicilio fiscal y el régimen fiscal del misor y del receptor. Recordemos que para el anexo 20 en su versión 3.3 no era obligatorio lo que viene siendo el nombre, ¿sí? Y el régimen solamente del parte del emisor, pero del receptor no era obligatorio. Entonces, ¿cómo queda más o menos? En el esquema queda así. Desde el 2017 nosotros timbramos con la versión 3.3 del anexo. A partir del primero de enero de 2022 entra en vigor la versión 4.0 de factura electrónica y esto incluye también el timbrado de nóminas. Entra a partir del primero de enero de 2022 de forma opcional, es decir, podemos estar tanto en el 3.3 como en la 4.0 y el periodo de convivencia termina el 31 de diciembre. Originalmente se había dicho al 30 de junio, pero prorrogaron al 31 de diciembre, de tal forma que al día de hoy el uso de la 3.3 termina el 31 de diciembre, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el primero de enero de 2023 la única versión válida sería la 4.0, ¿sí? Bien, ¿qué cambios hay en esta versión? Los principales cambios de esta versión son los siguientes. Una, pues la versión, la versión del anexo, que en lugar de estar en la 3.3, pues bueno, ya vamos a estar en la 4.0. Dos, que se incluye de manera obligatoria tanto el domicilio como el régimen fiscal del emisor y del receptor. O sea, tanto el mío como empresa, como el de mis empleados, ya es obligatorio que venga aquí este, el domicilio y lo que viene siendo el régimen. Se incluyen campos para identificar operaciones donde existe una exportación de mercancías. Y dirán, ¿y eso qué tiene que ver con nóminas? Bueno, pues que también viene un nodo donde habla de la exportación, ¿sí? Se identifican si las operaciones son objeto de impuesto directo o no. Y se incorporan apartados para reportar información de operaciones con público en general. Estos son los cambios del anexo 20. Recordemos que el anexo 20 nos dicta cómo se tienen que generar los FDIs. Adicional a esto, hay un complemento de nóminas. Y les explico, digamos, aquí en la página del SAT. ¿Sí? Miren, aquí tenemos en la página del SAT lo que viene siendo el anexo 20. ¿Sí? Aquí me habla de manera general los pormenores de lo que viene siendo el comprobante. ¿Sí? El comprobante me refiero al CFDI. Aquí viene tanto la 3.3 como la 4.0. Bien, todo esto me habla aquí del comprobante del CFDI que yo pueda emitir. ¿Cuál comprobante? Cualquiera. El de ingresos, el de ingresos, el de nóminas, el de pagos, el de traslados. ¿Sí? Pero ahora específicamente en nóminas hay otro catálogo, hay otra guía que es el residuo de nóminas 1.2. ¿Por qué 1.2? Porque este 1.2 es la versión del complemento de nóminas. ¿Sí? Y digamos que para que a lo mejor quede un poquito más claro, les voy a mostrar estos XML. ¿Sí? Yo tengo aquí estos XML. Déjenlos, abro un poquito más. Ahí para que se vean bien. Bien. Ok. Este es el de la 4.0 y este es de la 3.3. Miren, estos XML, todo lo que es la parte de arriba o todo este XML que les muestro aquí es el comprobante. ¿Sí? En los dos casos que es, empieza con comprobante, emisor, receptor, conceptos, complemento y fin del comprobante. ¿Sí? Este es igual. Es comprobante. ¿Sí? Lo que vienen siendo los, el emisor, el receptor, conceptos, complemento. Cuando hablamos del anexo 20 en su versión 4.0 o 3.3 y hablamos del comprobante, hablamos de manera general de estos principales nodos. ¿Sí? De estos que están aquí, de manera principal. Cuando hablamos del complemento, hablamos de este en particular. ¿Sí? De este apartado. Aquí, en los dos. Cuando hablamos del complemento, hablamos del apartado que dice complemento. ¿Sale? ¿Por qué les hago esta distinción? Porque vamos a ver que en el SAT, cuando nosotros buscamos lo que viene siendo el anexo, vamos a tener este, que es el anexo 20 de manera general para cualquier XML. Y vamos a tener esta otra guía, que es para el complemento 1.2. ¿Sí? Y si se fijan, aquí me dice aplicable a la 3.3, aplicable a la 4.0. Bueno, esto para que conforme les vaya yo explicando, vayamos entendiendo a qué se refiere con el complemento y a qué se refiere con el comprobante. Voy a regresar aquí a mis diapositivas. Entonces, bueno, estos son los principales cambios del anexo 20, pero no todos nos aplican a nóminas. ¿Sí? Vamos a revisar los que sí. Bien, dentro de lo que sí nos aplican nóminas. Dice, bueno, a partir de la 4.0 del anexo, el nombre, domicilio fiscal y régimen, tanto del emisor como del receptor, se vuelven requeridos. Es decir, que son obligatorios. ¿Sí? Y es importante que ambos se registren de acuerdo con la lista de RFCs inscritos no cancelados en el SAT. El nombre del emisor y del receptor debe capturarse exactamente igual conforme se encuentren en la constancia de situación fiscal del lado del emisor o en la cédula de identificación fiscal del lado del receptor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? No nada más es obligatorio que tenga un nombre. Es obligatorio que coincida con su constancia de situación fiscal o su cédula de identidad fiscal. ¿Por qué hacemos mención a constancia o a cédula? Pues bueno, les explico. Si yo soy el emisor y soy una persona moral, ¿sí? Mi nombre tiene que venir según mi constancia de situación fiscal. ¿Por qué según mi constancia de situación fiscal? Porque para la 4.0, en este ejemplo que les estoy mostrando, dice, ok, el contribuyente se llama arándanos de occidente SPR de RL. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros buscamos en la cédula, nosotros tenemos que consignar únicamente la razón social sin el régimen capital. Ejemplo, aquí, arándanos de occidente SPR de RL, tendríamos que escribir nada más arándanos de occidente. ¿Sí? Entonces, este sería mi nombre si yo soy una persona moral, arándanos de occidente sin el régimen capital. El régimen capital, como lo vemos en la lámina, viene abajo, dice, sociedad de producción rural de responsabilidad limitada. ¿Sí? Eso yo no lo voy a incluir, nada más voy a incluir lo que venga en el apartado que dice denominación razón social. Si aquí, donde dice denominación razón social, estuviera el SADCB, el SPR de RL, entonces sí lo tomaría yo en cuenta como el nombre del contribuyente. ¿Sí? Como mi razón social. Pero, si aquí en denominación o razón social dice nada más así, arándanos de occidente, bueno, pues ese sería el nombre con el que yo timbraría en la 4.0. Aquí hay que ser bien puntuales, que yo tengo que escribirlo tal cual como viene. Si viene en mayúsculas, lo tengo que escribir en mayúsculas. Si viene en minúsculas, lo tengo que escribir en minúsculas. Si tiene puntos, si tiene comas, si tiene acentos, tal cual como venga en mi constancia, así lo tengo yo que escribir en el sistema. ¿Sí? Y en cuanto al domicilio, en cuanto al domicilio, si yo cumplo con el código postal, estoy cumpliendo con la obligatoriedad del domicilio. Por ahí, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Creo que no. Ok. Entonces, cuando me indica que tengo la obligatoriedad de consignar el domicilio, se refiere al código postal. Si en la constancia no tiene colonia, domicilio, pero mi sistema me lo requiere, ¿y cómo tendríamos que facturar si no contamos con esos datos? Miren, para la 4.0, el único dato obligatorio es el código postal. ¿Sí? Ni la colonia, ni el domicilio, ni nada. ¿Sí? Si tú ya estás hablando, y en cuanto a nóminas, pues nada más es eso. El código postal del contribuyente y el código postal de los empleados. ¿Sí? Ya, si hablamos de 4.0 con otras cosas, si tú te refieres a lo que es facturación, bueno, ya ese es otro tema. ¿Sí? Porque en facturación, en 4.0 me puede obligar el domicilio, colonia y demás. Sí, únicamente sí manejo cartaporte. Pero, digamos, enfocados aquí con el empleado en nóminas es únicamente lo que viene siendo el código postal. Dice, si la constancia tiene el domicilio del primer empleado del trabajador, se tiene que actualizar el domicilio. Miren, aquí la regla ahorita es que coincida con la constancia. Si el domicilio es correcto o no es correcto, ese es otro tema. ¿Sí? Si el domicilio no es correcto porque pues ya no vivía ahí, pues a lo mejor sí tenemos que mandar a que haga el cambio de su domicilio. Pero a mí sí me va a timbrar. Es decir, si yo tengo un empleado aquí ahorita, no sé, en Uruapan y su domicilio dice que es de Guadalajara, pues yo tengo que poner ese código postal de Guadalajara porque es con el que está dado de alta ante el SAT. ¿Sí? Ahora él ya no vive en Guadalajara. Ah, bueno, él tendrá que ir y hacer el cambio de que ya no vive en Guadalajara y que ahora vive en Uruapan. Pero a mí, por el tema de poder timbrar, yo necesito nada más el código postal que coincida con su constancia. Si es correcto o no, ese es otro tema, pero yo necesito que coincida con el que viene en su constancia. ¿Sí? Bien, aquí estoy hablando de lo que viene siendo una persona moral, el emisor. Si es una persona física, llámese emisor o receptor, pues bueno, aquí se revisaría la constancia o en la cédula de identidad fiscal. Y ojo, aquí cuando es una persona física, ¿sí? El nombre tiene que venir conforme a constancia. ¿A qué me refiero? Primero el nombre y después los apellidos. ¿Sí? Y van en mayúsculas regularmente. Entonces, si yo tengo, porque por regla de negocios, el sistema de nóminas, todo me lo manejaba en mayúsculas y minúsculas, bueno, pues lo tengo que cambiar ahora a mayúsculas. Entonces, ¿sí? Y el sistema en automático me tomaría primero el nombre y después los apellidos. Así es que por el orden no me tengo yo que preocupar porque el sistema lo hace en automático. Lo que sí me tendría que preocupar es por hacer el cambio a las mayúsculas, porque regularmente todas las constancias vienen con mayúsculas como tal. Sí, el material se les va a compartir. Se les va a compartir al finalizar la sesión. Bien. Ahora, en el portal del SAT, aquí esta liga que viene en el material es donde nosotros podemos revisar cómo poder obtener nuestra constancia de situación fiscal. ¿Sí? Aquí me dice cómo entrar, dónde la podemos revisar y demás. Entonces, este es material que viene dentro de lo que viene siendo el material, que cuando se lo entreguen ahí lo pueden revisar. Dentro de los cambios, cuando nosotros entremos al sistema y aquí les voy a hacer mención de las versiones. ¿En qué versiones debamos de estar? De la 14.32 en adelante. ¿Sí? Si yo estoy en una versión anterior, no voy a poder timbrar 4.0. Pero si yo estoy a partir de la versión 14.32 del sistema, yo ya voy a poder timbrar en 4.0. Y en esta versión 14.32 hay un cambio en el nombre. Nosotros manejábamos antes el artículo 142, que es del impuesto, del impuesto anual. Y ahora cambia el nombre a artículo 174. Es el mismo, lo que viene siendo el cálculo es el mismo. También lo cambió, lo único que cambió fue el nombre dentro del sistema. ¿Sí? Entonces, este es uno de los pequeños cambios a partir de la 14.32. Bien, en cuanto a nóminas, al sistema como tal. ¿Aquí qué vamos a ver nosotros o qué vamos a hacer? Bien, miren, afortunadamente en nóminas nosotros podemos convivir con las dos versiones. Es decir, yo puedo timbrar tanto en la 4.0 como en la 3.3. Ejemplo, no sé, tengo 100 empleados, de esos 180 ya me trajeron su constancia, yo hago los cambios en el sistema, yo ya estoy convencida de que al menos 80 ya están bien porque ya tengo todos sus datos, bueno, me cambio a la 4.0, timbro la 4.0 y a lo mejor de los 100 que tengo me timbraron 90, aunque 80 nada más me trajeron la constancia, me timbraron 90. ¿Por qué? Porque puede coincidir que los datos que yo tenga capturados en el sistema sean los mismos de su constancia, aunque no me los haya traído, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer con los 10 que me faltaron? De esos 100, yo ya timbré 80, la 4.0, me quedan 10, ¿qué voy a hacer con esos 10? Ah, bueno, me vengo al sistema, lo cambio a la 3.3 y los timbro en la 3.3, ¿sí? ¿Qué ventaja tendría yo de ahorita cambiarme ahorita que todavía no es obligatorio o que todavía estoy en tiempo de prórroga? Bueno, pues que me puedo enfocar únicamente a los que me hacen falta o a los que no me timbraron en la 4.0 y me puedo enfocar solo a esos empleados para que ellos me traigan ya su constancia, o sea, estar detrás de ellos hasta que no me traigan su constancia, ¿sí? Entonces, la ventaja que tiene el sistema es que puedo timbrar tanto en una versión como en otra, ¿sí? Puedo estar yo ahí cambiando y alternando. Bien, ¿dónde yo ajusto los datos? Porque recordemos que yo tengo que cambiar los datos, tengo que revisar cómo estoy dado de alta yo como emisor y tengo que revisar que los datos que yo tengo en el sistema de nóminas, pues sean correctos según mi constancia. Bueno, en el catálogo de empresas, ¿sí? Yo tengo que entrar al apartado de general y aquí voy a encontrar que dice nombre de la empresa y nombre de la empresa que emitirá en el CFDI. Algunos de ustedes tienen en sus empresas algo así como 2018 la gran empresa, 2020 la gran empresa, o sea, tienen identificadas sus empresas por año. Sin embargo, el nombre del contribuyente no es 2018 la gran empresa, el nombre del contribuyente es la gran empresa, ¿sí? Entonces, aquí en el apartado de general nosotros podemos cambiar el nombre de la empresa. El primero que aparece es con el que yo lo reviso en el catálogo, ¿sí? En la lista de las empresas y el segundo que dice nombre de la empresa que emitirá el CFDI es el nombre con el que se va a ir en el XML, ¿sí? El nombre que tiene que ser igualito a mi constancia de situación fiscal, ¿sale? Bien, en el apartado de registros, aquí yo verifico que mi régimen sea correcto del lado del emisor, ¿sí? Aquí yo asigno el régimen, si es que por alguna razón el SAT me cambió porque hubo contribuyentes a los que el SAT les cambió el régimen, bueno, aquí entran y lo cambian y asignan el correcto, ¿sí? Y en cuanto al código postal, porque recordemos que ese es el dato que yo requiero para que cumpla con la obligación, ese yo lo voy a ver reflejado en lo que viene siendo el catálogo de registros patronales, ¿sí? Porque podemos tener más de un registro, entonces en ese catálogo yo puedo tener ahí asignado el código postal que pertenezca a cada uno de estos registros patronales como tal. Hasta aquí cómo vamos, ¿tenemos alguna duda, tenemos alguna pregunta o vamos bien? Todo esto que estamos viendo en láminas después lo vamos a hacer en sistema, ¿sí? Para que vean cómo se realiza. Entonces, hasta aquí cómo vamos, ¿vamos bien? Excelente. Ok, vamos a continuar entonces. Del lado del emisor, ya vimos en el catálogo de la empresa, es donde nosotros vamos a revisar nuestros datos como emisor, ¿sí? Y en lo que viene siendo, aquí si se fijan que dice empresa SADSB, como ya dijimos, que no debe de llevar el régimen capital, pues aquí lo omitimos, ¿sí? Para que nos permita timbrar. Del lado del receptor, del lado de mis empleados, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, recordemos que hay que cambiar el nombre como bien en constancia. Y aquí, ojo, me he encontrado con muchos errores de muchos de mis clientes por lo siguiente. Me dicen, oye, mira, es que sí es el nombre, si te fijas es el mismo nombre que en la constancia y sí lo tengo en mayúsculas, pero no me timbra. Me dice que debe de corresponder con el contribuyente, pero no me lo timbra. Bueno, ¿por qué situación me puede no timbrar aún cuando en apariencia está bien capturado? Porque muchas veces cuando capturaron a los empleados, al final del apellido paterno, materno y nombre, le dejaron un espacio, ¿sí? Delgadillo espacio y le dejaron ahí el espacio. Y ese espacio no se ve. Entonces, como no podemos ver el espacio, probablemente, aunque en apariencia coincide con mi constancia, pues si yo tengo un espacio de más en el apellido paterno, en el materno o en el nombre, pues no me va a timbrar. ¿Por qué? Porque recordemos que tiene que ser puntos, comas, mayúsculas, minúsculas, tal cual como venga en la constancia, ¿sí? Y aquí me refiero a que si yo tengo a José y José tiene acento en mi catálogo, pero en la constancia no tiene acento, pues yo debo de quitarle el acento, ¿sí? Y debo dejarlo como la constancia, ma guadalupe, ¿cómo viene? María guadalupe, ma punto guadalupe, m guadalupe, o sea, lo debo de asignar exactamente como viene en constancia, ¿sí? Para evitar errores de timbrado. Bien, si se fijan, aquí viene un tipo de régimen, ¿sale? El régimen que viene aquí, este régimen no es el régimen obligatorio del que se habla, y les vuelvo a mostrar aquí lo que vienen siendo estos XML. Miren, aquí yo tengo mis XML, ¿sí? Este es de la 4.0, donde aquí viene un régimen, ¿sí? Régimen fiscal del receptor. Este régimen va a ser un régimen que el sistema va a asignar de forma pareja a todos los empleados. El régimen que van a tener dentro de nóminas es el 605. De hecho, ese régimen ni siquiera lo voy a ver en ningún lugar. A ver, dicen, los datos registrados deben de ir en mayúsculas al momento de registrar los datos del empleado. Sí, los datos tienen que ir en mayúsculas. Y si tú me dices, oye, pero es que el sistema me los cambia, porque por una regla de negocios, el sistema, cuando tú los capturas en minúsculas, te los pone en mayúsculas. Puede ser, si estás en versiones anteriores, ¿sí? De la 14.32 en adelante, no. Si tú lo tecleas en mayúsculas o en minúsculas, así te lo respeta el sistema, ¿sí? Pero en versiones anteriores puede ser que sí. Ahora tengo 2.000 empleados, ¿a poco me voy a meter a cada uno y cambiarlo? No, ahorita les voy a decir cómo lo vamos a cambiar masivamente. Pero bueno, les explico. Yo tengo aquí un régimen, si se fijan, ese es el régimen 605. Pero ese régimen, si yo lo busco en sistema, este no lo voy a encontrar. Ese régimen no existe, ¿sí? ¿Por qué? Porque el régimen del que estamos hablando aquí es un régimen diferente. Este es el régimen del complemento, no del comprobante. Y los cambios de la versión 4.0 vienen a nivel de comprobante. Y vamos, ya en el complemento, pues ya muy puntualmente sí vienen otros cambios. Pero este del régimen no quiere decir que yo tenga que cambiar este que viene aquí en el catálogo del empleado, ¿sí? Porque miren, en el XML podemos ver lo siguiente. Este régimen que está aquí es el que es obligatorio, ¿sí? Para el comprobante, para la 4.0. Ahora, si yo reviso, aquí abajo viene otro régimen. Aquí viene otro régimen, ¿sí? Este régimen es obligatorio, pero por complemento de nóminas, ¿sí? Por eso les mostraba al inicio a qué me refería con el comprobante y a qué me refería con el complemento. Y como les había mostrado, en cuanto a la página del SAT, este, si yo busco en Google, le pongo nómina 1.2, aquí vienen los datos del complemento, sí, de la versión 1.2 del complemento para la 4.0. Y si yo le pongo anexo 20, 4.0, me va a mandar a esta otra página, que es donde vienen los datos a nivel de comprobante como tal, ¿sí? Entonces, bueno, cuando estamos aquí en este apartado, nos referimos al... Este régimen es el del complemento, no el del comprobante, porque el del comprobante el sistema lo pone en automático y para todos los empleados es el 605, ¿sí? Que es de sueldos, salarios o honorarios asimilados. Es el mismo para todos, ¿sí? Bien, entonces, aquí, ¿qué nosotros como noministas tendríamos que revisar? Tendríamos que revisar que el nombre coincida, es decir, que mi nombre está en mayúsculas y coincida con la constancia y en el apartado de IMSS-Infonavid, que el código postal coincida también, ¿sí? Ese es un dato que viene y si se fijan trae un asterisco, el asterisco me indica que es obligatorio, ¿sí? Y este tiene que coincidir con lo que es mi constancia. Me ayudaría mucho si me escriben qué puesto tienen, si ustedes son noministas, si son contadores, si son de recursos humanos. Me ayudaría mucho, pues, para saber más o menos si estamos hablando, digamos, el mismo idioma, ¿sí? Sistemas, ok. Los demás, ¿qué son? Noministas, noministas, ok. Nóminas contador, ok. Más o menos vamos a estar hablando de lo mismo, salvo los de sistemas, pero a los de sistemas les interesa esta parte del XML que yo les estoy mostrando, ¿sí? Excelente, vamos a estar hablando más o menos de lo mismo. Bien, entonces, en cuanto al domicilio como tal, el único requisito obligatorio es este, el código postal, ¿sí? Y el código postal tiene que ser el mismo con el que yo, con el que mi empleado está registrado ante el SAT, como tal, en la constancia, ¿sale? Esto en cuanto a los cambios de la 4.0. Todo lo demás, si lo recuerdan, ya lo teníamos lleno, es decir, todo lo demás ya lo manejábamos desde la 3.3, ¿sí? Ya manejábamos seguridad social, registro patronal, el RFC, la CURP, o sea, todos esos datos nosotros ya los teníamos y ya eran obligatorios, pero ahora para la 4.0, el código postal se vuelve obligatorio también, ¿sí? Y en el empleado, lo vemos en el catálogo del empleado, en lo que viene siendo la pestaña de IMSS, Infonavit, ese es el código que nosotros tenemos que asignar según constancia, ¿sale? Bueno, el sistema trae un apartado, ¿sí? En reportes y es RYTU que se llama verificación de catálogos para el timbrado 1.2, que también es este que está aquí, que es como un triangulito, ¿sí? Yo me puedo meter ahí y el sistema me va a decir, este, cuáles empleados les falta qué datos. Por ejemplo, acá me dice, el número de seguridad social no es válido, el nombre del empleado tiene que estar en, tiene caracteres en minúsculas o el código postal no es válido, etc. ¿Sí? Entonces, este, aquí me va a decir qué me falta o qué me sobra para yo poder timbrar. Ese es un auditor. Dice, si los empleados no saben qué domicilio tienen y no conocen los datos de su constancia, ¿se puede poner el código postal del lugar de trabajo? No. No, porque no te va a timbrar. Es decir, mi empleado no sabe cuándo se registró ni qué domicilio tenía. Ah, ok, por eso, por eso se le mandan al SAT para que él tramite su constancia, ¿sí? O también hay unas ligas donde pueden tramitarla, este, sin tener que ir al SAT. Ellos pueden hacer su trámite, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no coincide con lo que he estado de alta, pues no me va a timbrar simplemente, ¿sí? Entonces, no es un código al azar o no es un código postal que yo le pueda poner el que yo quiera, sino que tiene que coincidir, ¿sí? Y si no lo saben, precisamente por eso se les manda al SAT para que vayan y la pidan. Por eso, si se fijan, pues colapsaron las oficinas del SAT porque todo mundo quería ir a tramitar su constancia o su cédula de identidad y el SAT no tenía la capacidad para, pues para atenderlos a todos, ¿sí? Por eso es que acaban de dar el mes pasado, pues la prórroga hasta el primero de enero de 2023, ¿sí? Es decir, todavía tenemos cinco años más, digo cinco años, perdón, cinco meses para que estemos al día, ¿sí? Así es, los problemas todavía no se normalizan, por eso es que hay cinco meses todavía, ¿sí? De aquí al primero de enero para que tramiten eso. Ahora, yo les digo, este, como les decía el inicio, como yo puedo timbrar tanto en 3.3 como en 4.0, se sorprenderían. A nosotros no todos los empleados trajeron su constancia, sin embargo, cuando timbramos en 4.0, todos nos timbraron, ¿por qué? Porque los datos que teníamos registrados de ellos sí coincidían con la constancia, aun cuando no la hubiesen tramitado, ¿sí? Entonces, hagan el intento, hagan el intento, digamos, de, pues, de revisar o de intentar, este, timbrar y verán que a lo mejor no les faltan tantos como ustedes creen, ¿sí? Entonces, bueno, por aquí, por aquí tenemos este, este reporte para poder verificar qué nos hace falta. Bien, para los que tenemos mil empleados y están en mayúsculas y minúsculas y pues ni modo, cambiarlos todos, este, de manera manual, el sistema trae una utilería, ¿sí? Esta utilería se llama no mayúsculas acentos. ¿Qué hace esta utilería? Que yo la corro por empresa y así tenga cinco empleados, cien o dos mil, todos me los cambia de un jalón a mayúsculas. Y también tiene la opción de quitar acentos, si es que no los tienen. ¿Por qué? Porque ustedes se darán cuenta que, este, todas las constancias, prácticamente todas, digo, yo no he visto ninguna en minúsculas, pero todas vienen en mayúsculas, ¿sí? Y si el sistema, por una regla de negocio, este, te capturaba todo, te cambiaba todo a mayúscula y minúscula, pues el sistema nos da esta herramienta para que todo se cambie a mayúscula, ¿sí? Sin necesidad de que nosotros lo tecleamos. Entonces, aquí viene esta parte de no mayúsculas acentos para hacer el cambio, ¿sale? Esto que les muestro, como les comentaba, en un momento más nos vamos a ir al sistema y lo vamos a hacer para que ustedes vean, este, pues, cómo aplica, ¿sí? Bien, el sistema también trae una validación de grabados y exentos, porque esto, digamos, que no es tanto para la 4.0 como tal un requisito, pero sí es una utilería que nos va a ayudar a no equivocarnos al momento del timbrar nuestras nóminas. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando yo timbro nóminas, la nómina se timbra en base a grabados y exentos. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor yo puedo ver que en el sobrerecibo dice que el sueldo son 1.800, pero si en el grabado tengo 1.800 y en el exento 200, lo que se van a timbrar son 2.000, no 1.800, ¿sí? Entonces, muchas veces timbrábamos nómina mal porque o la fórmula estaba incorrecta o, pues, nos equivocamos y manualmente le cambiamos, pero le cambiamos mal y por alguna razón, pues, este, no pusimos los grabados y exentos de manera correcta y entonces ya con esta utilería o, bueno, con este aviso que nos va a salir al momento de autorizar, bueno, pues, ahí ya nos vamos a dar cuenta si en alguno de los conceptos yo tengo algún dato erróneo, ¿sí? Para corregirlo antes del timbrado y evitar así que en la anual tengamos diferencias, ¿sí? Esto es también de la 14.32 en adelante y ya se van a encontrar con esta ventana, ¿sí? La, el cambio a la 4.0, miren, primero el cambio, aquí dice 4.0, versión 4.0, lo que yo les decía que se tenía que identificar si hay exportación definitiva o no. Cuando nóminas, pues, no exportamos nada, vamos, pero como es un requisito de la 4.0, pues, ese dato viene aquí, ese dato viene aquí, exportación igual a 0.1 y el 0.1 es no aplica, ¿sí? Es decir, para la nómina no aplica exportación. Lugar de expedición, este ya lo asignábamos en cuanto al emisor, ¿sí? Ese lugar de expedición que era el código postal ya desde la 3.3 nosotros lo veníamos manejando y aquí está. Y lo que sí cambia es aquí que viene el régimen, el RFC y el nombre, este ya lo incluíamos también desde la 3.3, ¿sí? Y en cuanto al receptor, aquí viene el cambio, porque aquí viene el domicilio, que este dato no existía, el régimen que tampoco existía y el uso. El uso cambia. Antes en nómina se usaba el uso por definir. Ahora en nómina se usa el uso CN01. El uso CN01 es de nóminas, ¿sí? No me tengo que preocupar por asignarlo porque el sistema lo asigna en automático, ¿sí? En esta versión se detecta duplicidad de pagos. No entiendo, Verónica, como la duplicidad de pagos. Porque aquí lo que haces es calcular nómina y timbrarla. Aquí no timbras pagos, ¿sí? Bueno, aquí también otro dato que viene, si es objeto de impuesto o no. ¿Sí? Si se fijan aquí dice objeto de impuesto igual a 01. No sé si me ayudan por ahí a cerrar los micrófonos. ¿Me ayudan a cerrar los micrófonos de los participantes, porfa? Ok. Bueno, aquí también viene si es objeto o no de impuestos, ¿sí? Es un dato también de la 4.0 donde nosotros debemos de identificar si es objeto de impuestos o no. Y aquí en cuanto a nóminas no es objeto de impuesto. Y de impuestos se refieren a si es el IVA o el ISR del trasladado o el retenido. En cuanto al comprobante, ¿sí? En cuanto al complemento, pues bueno, ahí sí vienen las retenciones de los trabajadores. Sí, este, recursos humanos, dice, se refiere a la validación de grabados y exentos. Sí, aquí está la validación de grabados y exentos. La validación de grabados y exentos, sí viene aquí ya auditada, digamos, por este aviso al momento de autorizar. ¿Sí? De los pagos, te digo, no sé bien a qué se refiere, pero si es en cuanto al grabado y exento, pues sí, aquí ya viene auditado. ¿Vale? Bien, en cuanto al PTU, digamos que ya muchos otorgaron su PTU. Me voy a enfocar al cambio nada más. Les digo, esto tampoco es parte, digamos, como tal, 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 un cambio de la 4.0, pero sí es un cambio que se tiene que considerar a partir de este año. ¿Sí? ¿Y qué cambio es este? Bueno, el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo dice, el derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades. Reconoció en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ajusta a las normas siguientes. ¿Sí? Y entonces el párrafo reformado está publicado en el Diario Oficial el 23 de abril del 2021. ¿Y qué dice este párrafo? Dice que el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación percibida en los últimos tres años. ¿Y si aplicará el monto que resulte más favorable del trabajador según la fracción publicada? ¿Sí? Este es un cambio que se dio en la PTU. ¿En sistema cómo se vería? Bien. Nosotros tenemos el proceso de PTU que siempre es recomendable correr este proceso porque... Perdón. Muchos reingresan a sus trabajadores que están dados de baja, ¿sí? Para poderles dar PTU. Esto es un error. Yo no tengo que reingresar a mis trabajadores. ¿Por qué? Porque cuando yo corro el proceso del PTU, el sistema me trae a los trabajadores sin necesidad de reingresarlos. Es decir, el sistema sabe a qué trabajadores les corresponde, aun cuando estén dados de baja, y los trae para contemplarles el PTU que le corresponda, ¿sí? Entonces, solo me enfoco en cambios porque digamos que lo demás es como lo veníamos haciendo. Y aquí al nosotros correr el proceso del PTU, me va a pedir el monto a repartir como cada año y si hay acumulado del ejercicio anterior o no. Esto de si hay acumulado es, ¿todo 2021 lo hiciste en el sistema? Sí. Ah, ok. Entonces le digo que sí tengo acumulados. ¿Por qué? Porque recordemos que de ahí va a sacar lo que viene siendo el acumulado en cuanto a salarios de vengados y los días que le corresponderían de PTU, ¿sí? Ahora, como si bien vimos en este artículo, dice que se topa a tres meses de salario, ¿sí? Pero no dice cuál, solo dice salario. Entonces no sabemos si es el salario diario, si es el integrado o el base de cotización. Entonces el sistema trae los tres para que ustedes elijan, según lo vean con su fiscalista o con su contador, cuál es el salario con el que tienen que topar este PTU, ¿sí? Entonces marcamos el salario y también me dice días. ¿Por qué me dice días? Porque también este artículo dice que la participación recibida en los últimos tres años, ¿sí? Que son tres meses de salario, pero no dice cuáles meses. ¿Y a qué me refiero con cuáles meses? No es lo mismo. Enero, febrero y marzo no tienen los mismos días que a lo mejor febrero, marzo y abril, ¿sí? Es decir, a lo mejor en unos me da 90 días, en otros me da 91, en otros me puede dar 92, o como dicen unos 30.4 por 3, entonces son 91.2. Ah, bueno, aquí por eso viene abierto también para que en los días, ustedes según lo vean con el fiscalista, consideren los días a los que van a topar ese PTU, ¿sí? Entonces, bueno, aquí viene el sistema para que yo elija el tipo de salario y también para que yo elija los días con los que se va a topar. Después me aparecería una bitácora como esta. Esta me pareció muy útil, me pareció muy buen cambio, ¿por qué? Porque a veces ustedes quieren nada más saber cuánto les toca, no quieren aplicarlo, ¿sí? Sino quieren ir viendo más o menos cómo quedaría. Pero antes de esta versión, lo que se hacía era que para yo poder sacar un estimado tenía que aplicarlo, ya no. Yo puedo hacer el cálculo, exportar esta vista Excel y no tengo que aplicarlo. Puedo revisar mi bitácora en Excel, que es esta, ¿sí? Para ver más o menos cómo va a quedar, sin necesidad de aplicarlo. Y en el momento en el que ya se autorice, en el momento en el que ya digan que sí, en ese momento entonces ya lo aplico, ¿sale? Bien, y aquí, fíjense cómo viene aquí. Puede dar a todos los empleados, a los que sí les corresponde o a los que no les corresponde. El sistema hace esta distinción. ¿A partir de qué versión están estos cambios? A partir de la 14.32. De la 14 en adelante, estamos viendo todos los cambios que yo les estoy mencionando. Es de la 14.32 en adelante, ¿sí? Bueno, aquí si se fijan, esta bitácora me da los días trabajados, el salario de vengado, los días definitivos. ¿Qué son los días definitivos? Son los trabajados menos los que no participan, como las de las faltas injustificadas o los días de castigo. Y luego me da el salario de vengado y el definitivo, porque recordemos que si yo tengo sindicalizados, me va a topar, ¿sí? A los de confianza, hasta en un 20% más del sindicalizado que más ganó. Por eso aquí vienen los definitivos. Entonces me dice, por los días que elaboró le toca tanto, por los días, por el salario que ganó le toca tanto, ¿sí? Y este PTU previo es el que le entregaríamos si no estuviera topado, ¿sí? Y ojo, hay quienes me dicen, empleados que dicen, ¡ay, qué bueno, ya nos van a dar tres meses! No, no me van a dar tres meses. Si hacemos el cálculo del PTU y en ese cálculo, no sé, yo gano 10 mil pesos al mes, pero en ese cálculo de lo que reparten, me tocan 3 mil pesos, me van a dar 3 mil pesos, ¿sí? Pero si resulta que en ese cálculo a mí me tocan 30 mil pesos, ¿sí? 40, supongamos que en lo que van a repartir, me tocan 40 mil pesos, pero yo gano 10 mil al mes, ahí sí me los van a topar a 30 mil, porque son a tres meses, ¿sí? O al promedio de mis últimos tres años de lo que yo haya ganado más, ¿sí? Ya sean los tres meses, ¿sí? O el promedio de mis últimos tres años. Si en mis últimos tres años me dieron, no sé, 35 mil pesos, a mí me toca por PTU 40 mil, pero por tres meses 30 y por los últimos tres años 35 mil, pues me van a dar 35 mil, porque es lo que más me favorece, ¿sí? Entonces aquí el sistema me detectaría, me diría el previo, es decir, el previo sin tope, esto es lo que se le daría, el topado de tres meses y el de los últimos tres años. Aquí me dice que no cuento con la información porque en el sistema no estaban los tres años anteriores, pero como está en amarillo, yo puedo teclear mi promedio, si es que yo lo tengo ya en mis papeles de trabajo, lo puedo teclear y el sistema sacará el que es más favorable, ¿sí? Bueno, entonces esto es en cuanto a PTU. Bien, hasta aquí de lo que llevamos, ¿tenemos alguna duda o pregunta? Porque vamos a pasar a la parte de la cancelación, ¿sí? Y aquí ha habido muchos temas, entonces no sé si hasta aquí vamos bien o tenemos alguna duda o pregunta. De nada, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces nos vamos a meter a este tema que es el de la cancelación, que nos ha dado muchos dolores de cabezas a algunos, ¿verdad? A otros no tal vez, pero a muchos sí nos dieron dolores de cabezas. Ok, miren, ¿qué pasó con la cancelación? Bueno, que a partir del primero de enero, ahí sí no importa si estoy en la 3.3 o en la 4.0, ahí no importa, ¿sí? A partir del primero de enero, el SAT agrega un motivo de cancelación. Entonces dice, ok, todo lo que me quieras cancelar, llámese factura, llámese pago, llámese nómina, llámese lo que sea, cualquier CFD que quieras cancelar, me debes de incluir el motivo de la cancelación. Y les explico un poquito el esquema para que entendamos los problemas del motivo, ¿sí? El esquema de cancelación es el siguiente. Yo, mis XML pueden tener dos estados, cancelados o vigentes, nada más, ¿sí? Si está cancelado, bueno, pues ya no hay nada que hacer, está cancelado. Pero si está vigente, puede tener dos estados, no cancelable o cancelable, ¿sí? Si mi CFDI es no cancelable, quiere decir que tiene relacionado un CFDI vigente, ¿sí? Es decir, hay un CFDI vigente relacionado con mi XML y por lo tanto no lo puedo cancelar. ¿Por qué? Porque se convierte en no cancelable. Entonces me dice el SAT, ¿quieres cancelarlo? Cancela los CFDI relacionados. Es decir, yo, no sé, tengo una factura y la factura tiene una nota de crédito y la factura se vuelve no cancelable por tener relación a esta nota de crédito. Para poder cancelar esa factura, debo de cancelar la nota de crédito para que la factura se vuelva cancelable, ¿sí? Y eso aplica a cualquier CFDI. Es decir, si en vez de una nota de crédito tiene relacionado un pago, es en la misma situación, se vuelve no cancelable, ¿sí? Y cuando yo cancelo todos los documentos vigentes relacionados a ese CFDI, entonces el comprobante se vuelve cancelable, ¿sí? Y aquí es donde ya incluimos el motivo de cancelación. Cuando es cancelable, yo tengo que pedir la cancelación y tengo que decir por qué motivo. Y estos motivos son una lista. Es decir, el SAT me da una lista donde me dice cuáles son estos motivos que yo puedo incluir. Bien, una vez, si es cancelable, incluyo el motivo, se manda la solicitud de cancelación, ¿sí? Y una vez que se manda, también podemos tener tres situaciones. Una, que sea aceptado por el receptor. Si se acepta, se cancela. Dos, quien la rechace, es decir, no lo acepte. Y si la rechaza, pues ya no se puede cancelar. A menos que en una segunda petición de cancelación expresamente digan que sí. ¿Sí? Que el receptor diga sí, sí acepto cancelar, entonces se cancela. Y una tercera es que el receptor no haga nada. Es decir, que no, este, que ni acepte ni rechace. Y si ese es el caso, en 72 horas el XML queda cancelado, ¿sí? Bueno, les explico todo esto. No es que todo este escenario me aplique a nóminas, pero es importante que lo conozcamos para entender un problema que hay con estos motivos de cancelación. Bien. En la versión 4.0 se actualizan algunos criterios, ¿sí? En los criterios del esquema de cancelación sin aceptación están nóminas. ¿Qué quiere decir? Que si yo cancelo un recibo de nóminas no le tengo que pedir permiso a nadie. Los receptores no me los tienen que aprobar. Es decir, lo que viene siendo mi empleado no tiene que aceptar la cancelación. Cuando es nómina no requiere aceptación. Y entonces en el momento en el que yo cancele o haga esta solicitud de cancelación, se debe de cancelar. ¿Sí? Bueno. Los motivos de cancelación son los siguientes. 1.01 es comprobante emitidos con errores con relación. ¿Sí? Y esta clave en particular es cuando yo voy a volver a emitir el comprobante y se debe de relacionar con el anterior. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué cambió en este esquema. El 0.2 es comprobante emitido con errores sin relación. Y aquí es cuando yo le timbré a Juan, pero realmente le debí de timbrar a Pedro. Aquí no hay ninguna relación. Me equivoqué. ¿Sí? A veces en las nóminas hay hermanos, se apellidan igual y por algún error le pusimos, no sé, el bono a un hermano, pero no le correspondía y le correspondía a otro. Y ahí no hay relación. ¿Sí? Es decir, no lo voy a relacionar con el anterior porque no tenía relación. El 3 no se llevó a cabo la operación, pero ese es el de las facturas globales. Digo, este es de que simplemente no se realizó. Y aquí sí me dicen, oye, pues es que yo lo finiquité, pero luego me dijeron que siempre no. Ah, pues no se llevó a cabo la operación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hicimos un finiquito, lo timbramos, pero a la hora de la hora resulta que siempre sí llegaron ahí un acuerdo y siempre no lo vamos a finiquitar al empleado. Ah, bueno, pues no se llevó a cabo la operación. ¿Sí? Y el 4, que es operación nominativa relacionada con factura global. Bueno, esa no nos aplica en nóminas porque esa, como bien dices, es para los FDIs globales. ¿Sí? Pero bueno, vamos expresamente a este escenario. Comprobante emitido con errores con relación. Ok. ¿Qué dice el SAT? ¿O qué publicó para este motivo? Dice, cuando se selecciona el motivo 01, comprobante emitido con error con relación, se debe registrar el folio fiscal que sustituye al comprobante. Esto aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave de producto, valor unitario, descuento, cualquier otro dato, por lo que se debe de reexpedir. En este caso, primero se sustituye la factura y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el folio de la factura que sustituye la cancelada. A ver, déjame si puedo ser un poquito más clara. Dice aquí, tú emites el CFDI, ¿sí? El comprobante A, la factura A. Aquí, aunque dice factura, también aplica nóminas, es un CFDI. Entonces, la factura A, el 18 de noviembre. Te das cuenta de que te equivocaste. Entonces, dice el SAT, ok, para que la puedas arreglar, primero generas la factura B sin cancelar la A, ¿sí? Entonces, dices, generas la B relacionada con la A, la A sigue vigente. Dice, ok, la relacionas con la factura A. Muy bien, ¿con qué tipo de relación? Con la relación 0-4. Ah, muy bien, ok. Y después, vas a cancelar la factura A con el motivo 0-1 relacionado a la factura B. ¿Sí? Es decir, no cancelo la A, primero genero la B y la relaciono con la A. Y después, cancelo la A diciéndole que va relacionada con la B. Pero no sé si se acuerdan que qué vimos, qué pasa con una factura que tiene relacionado un CFDI. Se vuelve no cancelable, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que empezamos a tener muchos problemas porque emitíamos el sobrerecibo B relacionado con el recibo A, y hasta ahí todo muy bien, pero luego al cancelar el A, resulta que ya no podíamos cancelarlo porque decía que no era cancelable, ¿sí? O que había un error en la relación, que la relación era inexistente, pero realmente era correcta la relación, ¿sí? Nosotros pudimos cancelar muy pocos en un inicio, después ya no pudimos cancelar. Y como fue una problemática general, ¿sí? Nosotros cancelábamos aquí, cancelar con relación, ¿sí? Aquí se cancelaba. Y cuando nosotros cancelábamos en el sistema de esta forma, ¿qué hacía el sistema? Primero, emitía el nuevo recibo, lo relacionaba con el anterior y al mismo tiempo cancelaba el anterior. Es decir, en el mismo botón el sistema hacía las dos cosas. Emitía el nuevo relacionado con el que se iba a cancelar y posteriormente cancelaba el anterior. El problema que teníamos era que emitía el nuevo sin problemas, pero el anterior ya no lo podía cancelar. Y entonces ahí nos estaba diciendo que se quedó como bloqueado por cancelación, ¿sí? Y ese problema lo tuvimos mucho. Ahora, quedaba así, bloqueado para cancelación. Y ahí ya no podíamos hacer nada, ¿por qué? Pues porque no dejaba cancelarlo, porque ya tenía relación un CFDI. Y bueno, esta situación escaló, se metió al SAT, el SAT dijo, ok, está bien. Aquí dice, bueno, no es posible cancelar una factura que marque error cuando el motivo sea 01, ¿sí? Dice mito, pero pues la realidad es que sí. Dice, ok, cuando él seleccionó el motivo de cancelación 01 presente error, puedes cancelar con la clave 02, ¿sí? Y aquí arriba está el video chat, es decir, aquí está el video chat donde ustedes se pueden meter y pueden revisar en qué contexto está hablando el SAT de que se debe de realizar de esa forma. ¿Por qué? Por lo que les comento, fuimos muchos los que no pudimos cancelar con ese motivo. ¿Por qué? Porque se volvía no cancelable. Originalmente el SAT decía, sí, se vuelve no cancelable, pero cuando tú le pongas el motivo 01, se rompe esa regla y sí te va a dejar cancelar. La realidad es que no, no se podía, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Como me dice que cuando tengas problemas para cancelar con el 01, canceles con el 02 y todavía me lo aclara y dice, ok, mira. Como no puedo cancelar la factura A, exacto, no sé, la persona que me escribió es 83, 24, 72, dice, pero si ya relacionaste ya no te deja cancelar. Exacto, entonces, ¿qué me dice el SAT? Dice, ok, mira, yo te dije que para cancelar la factura A, primero emitieras la B, ¿sí? Y después cancelar a la A. La cosa es que como la A tiene relacionada a la B, pues ya no se puede cancelar porque es no cancelable. Entonces, ¿qué dice el SAT? Bueno, cancelas la B y también cancelas la A. ¿Por qué? Porque recordemos que para que un CFDI que es no cancelable se vuelva cancelable, tengo que cancelar los documentos que tiene relacionado, en este caso el B. Entonces, este CFDI que era correcto y que estaba bien y que estaba bien relacionado, pues ahora lo tengo que cancelar. ¿Por qué? Porque si no lo cancelo, no me va a dejar cancelar el original, el A. ¿Sale? Entonces, bueno, cancelo el B, cancelo el A y dice, y ahora emíteme un tercer CFDI, el C. Y este CFDI C lo vas a relacionar con el A con un motivo de cancelación 04. ¿Qué hizo el SAT? Me regresó al esquema de cancelación anterior. Porque si recuerdan, así cancelábamos, primero cancelábamos la factura errónea, el CFDI erróneo, y después el nuevo lo relacionábamos con el ya cancelado. Entonces, me dice, pues hazlo así. ¿Sí? Es decir, genérame un tercero y ese lo vas a relacionar con el A. Sí, últimamente me dicen que ya se corrigió, que ya se puede cancelar, pero miren, en el sistema viene bloqueado. Es decir, si yo quiero cancelar con relación, me va a decir lo siguiente. Dice, la cancelación con relación por el momento se encuentra deshabilitada debido a intermitencias en los servicios del SAT. Te recomendamos realizar la cancelación sin relación con motivo 02 y posteriormente en timbrar. Ok. Aquí como me está dando la opción el mismo SAT de que yo puedo cancelar sin relación y después emitir el nuevo CFDI relacionado con el que acabo de cancelar, el sistema deshabilitó este botón por los problemas generados, ¿sí? Y entonces, ¿qué debo de hacer? Bueno, de la 1432 en adelante, la versión 1432 en adelante. Cuando yo cancelo con motivo 02 y vuelvo a emitir, en ese momento se relaciona. ¿Sí? Por eso, si ustedes quieren hacerlo en nóminas, ya no lo van a poder hacer porque este botón trae este mensaje que viene deshabilitado de momento, ¿sí? Si ya se corrigió, si ya no va a haber problemas, porque lo deshabilitaron más no lo eliminaron, porque si decían no sabemos si más adelante vayan a arreglar esa situación y entonces ya se puede cancelar con motivo 01. ¿Sí? Bien, entonces, ¿hasta aquí tenemos dudas o preguntas? Este es el chat del SAT. Sí, entonces tendrían que cancelar de atrás para adelante, se relaciona con el primero que sería el tercer CFDI, así es. Sí, José, mira, sería así. Se cancela de atrás para adelante. Hasta este momento te tenías emitido el B, así como está aquí. Sí, tienes emitido el segundo comprobante correcto, pero el A ya no se puede cancelar, ¿sí? Porque era el original. ¿Por qué no se puede cancelar? Porque tiene relacionado el B. Entonces, ¿qué te dice el SAT? Cancela el B para que te libere el A, ¿sí? Y una vez que te libere el A, lo puedes cancelar, ya tienes cancelado el A y el B, y ahora emite un tercero, emite el C, y este C lo relacionas con el original, con el A. ¿Sí? No sé si ahí ya quedó, ahora sí, claro. Ok. Ok, entonces, aquí, luego el tercer CFDI, pues ya es el que se relaciona con el A. Si se relaciona con el A, que ya debería de estar cancelado, porque si lo relacionan con el A y el A no está cancelado, pues caen otra vez a que el A no se pueda cancelar. ¿Sí? Sí, quede ahí como no cancelable. Bueno, aquí queda el video chat, les digo, para que lo revisen en el material, aquí queda el video chat. Y bueno, de mi parte, termino con la presentación. ¿Sale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a ir al sistema. ¿Hasta aquí tienen dudas o preguntas o ya nos pasamos directamente al sistema? Excelente. Ok. Bueno, nos vamos a ir al sistema. Yo aquí tengo mi sistema. ¿Sí? Si se fijan, yo tengo aquí. Tengo aquí mis empleados. Mis empleados están en minúsculas. ¿Sí? Vamos a ir viendo los cambios. ¿Dónde los voy a hacer? Me voy a meter aquí. Este es mi catálogo de empresas. ¿Sí? Yo tengo aquí lo que viene siendo nómina 4.0. Este nómina 4.0 es como yo lo identifico en el catálogo de las empresas. ¿Sí? Pero el contribuyente no se llama así. El contribuyente se llama la gran empresa. ¿Sí? Si se fijan, arriba sigue quedando nómina 4.0 para que yo la identifique en mi listado. Pero para el timbrado se va a llamar la gran empresa. Entonces, aquí es donde yo hago el cambio. Para que coincida según mi constancia. ¿Sí? En cuanto al emisor. Aquí en adicional, yo puedo poner el código postal. ¿Sí? Yo lo puedo poner, no sé, 60.000. Sin embargo, este código postal lo va a tomar si en el registro patronal no tengo ningún código. ¿Sí? Si en el registro patronal sí tengo código, entonces este no lo va a considerar. Va a considerar el del registro patronal. ¿Sí? Y aquí en opciones, perdón, en recibo electrónico, aquí yo ya la tengo en 4.0. Si se fijan, yo me puedo cambiar de uno a otro. El sistema no me lo bloquea, me permite. Mientras que esté en este periodo, pues bueno, yo puedo seguir en la 4.0 o en la 3.3 y me puedo regresar. Bien. Entonces, el primer cambio que yo reviso y que yo hago es ese. El, el revisar el código postal, el revisar el nombre. ¿Sale? Bien. Entonces, yo abro mi empresa. Y aquí voy a ver mi preliminar. Y aquí yo veo que todos mis empleados, pues están en minúsculas. ¿Qué puedo hacer? Pues bueno, tengo varias opciones. Una, me vengo aquí y trato de arreglarlos manualmente. Canto. Clara. Pero pues si se fijan, pues eso me puede, puedo equivocarme. ¿Sí? Pues porque tendría que volverlo a hacer. No me tomo el cambio. ¿Por qué? Porque me tengo que cambiar y me tengo que regresar otra vez para que la vista se me actualice. Y aquí ya está en mayúsculas. ¿Sí? Esa es una opción. Pero, pues no me, no me parece tan viable porque les digo, pues tengo cuatro empleados. A lo mejor no me es tan, tan difícil hacer el cambio. Pero ¿qué tal que tengo 600? ¿Qué tal que tengo 100? Pues ahí me van a ver, esté cambiando a todos mis empleados. ¿No? Entonces, el sistema trae una utilería. ¿Sí? Aquí voy a cerrar la empresa y me voy a buscar esa utilería. ¿Dónde voy a encontrar la utilería? La utilería la voy a encontrar en C, ¿sí? En archivos de programas X86, Compact, Nóminas, ¿sí? Aquí yo voy a encontrar, aquí hay varios, este, aplicaciones. Yo voy a buscar uno que se llama, este... Completa datos, no, aquí. No, mayúsculas, acentos, ¿sí? Fíjense qué pasa cuando yo la corro. Yo lo voy a ejecutar como administrador, para los que son de sistemas. Ah, miren, dice, todos los usuarios están siendo utilizados. Me consumió una licencia. Entonces voy a cerrar mi sistema porque yo nada más tengo un usuario. ¿Sí? Entonces yo aquí la voy a correr, ejecutar como administrador. Y me dice, se recomienda respaldar sus empresas antes de ejecutar la utilería. Respáldenlas, yo ya las respaldé. Y le doy OK, ¿sí? Me va a aparecer algo así. Donde me pide qué empresa quiero cambiar, ¿sí? Si se fijan, si tengo seis, si soy un despacho, si tengo diez empresas, pues las cambio de una por una. Yo aquí le digo este y le digo iniciar. Y me dice, ¿qué quieres hacer? ¿Convertir a mayúsculas y quitar acentos? No, nada más mayúsculas. O sí, los dos. Yo aquí puedo decidir. Y ya le doy aceptar. Se actualizaron los empleados exitosamente. Yo voy a cerrar, ¿sí? Y al abrir mi sistema de nóminas, ya debo de ver reflejado el cambio en mis empleados. Me dicen, ¿estos cambios de mayúsculas y acentos no afectan a la hora de los cálculos anuales? No, porque es el mismo empleado. Es decir, simplemente me hace el cambio, pero el código del empleado sigue siendo el mismo. El identificador del empleado es el mismo. Miren. Aquí yo entré a la empresa. Le digo prenómina. Son los mismos empleados. Es el mismo código. Este no cambia. Y cuando tú vas a hacer la anual, pues la anual te la toma con el código del empleado. ¿Sí? Es decir, para el sistema, este empleado es el mismo. ¿Por qué? Por su código. ¿Sí? De hecho, si se fijan, ya me permite el sistema cambiar de semana a la quincena. Antes no se podía. Ay, perdón. Permítame. Antes no se podía. Y lo que teníamos que hacer era crear otro empleado con los mismos datos, pero con otro código. Y ahí sí me quedaba partida la información. ¿Sí? Este me quedaba la información del semanal en un código de empleado y la del quincenal en otro código de empleado. Ahora, cuando yo los cambio, voy a cambiar. ¿Sí? Sí. Ahora, cuando yo hago el cambio, por ejemplo, aquí le digo semanal, aquí me hace un historial y me dice de tal a tal fecha quedó en el semanal y de tal a tal fecha quedó en el quincenal. ¿Sí? Al momento de guardar te dice, ah, ok, tantos días va a quedar en el otro periodo y a partir de este va a quedar en este nuevo periodo. ¿Sí? Y entonces aquí ya me agrega el historial de los dos periodos. ¿Sale? Y ya si yo pido aquí la prenómina, ya me lo agrega. ¿Sí? Dice, ¿se podría hacer algo similar con el código postal? ¿Subir algún archivo Excel? Ah, muy buena pregunta. Miren, aquí nosotros pues ya cambiamos de manera este, digamos, masiva los nombres de los empleados. ¿Sí? ¿Cómo hago para el código postal? Bueno, aquí en catálogo yo puedo exportarlo. ¿Sí? Le digo exportar. Y me va a exportar un Excel. ¿Sale? Siempre que hagan estos procesos, bueno, se les pide que hagan respaldo. ¿Sí? Y le voy a poner este 40 así porque quiero empleados de la 4.0 y lo exporto. ¿Qué va a hacer el sistema? Pues me va a exportar todos los datos del empleado. ¿Sí? Todos los datos que vienen en su catálogo para que yo los pueda modificar y posteriormente los pueda subir. Sería así. ¿Sale? Entonces aquí están todos los datos del empleado. Yo tendría que buscar dónde está el código postal para asignarlo. Aquí miren. ¿Sí? Entonces yo puedo modificar aquí el código postal del empleado, subirlo y este, y ya. O sea, que sea, digamos, de forma masiva. ¿Sí? A lo mejor a este le pongo 44.440. Así. ¿Sale? Entonces lo voy a cerrar. Y ese se lo cambió al empleado 1. ¿Sí? Que ahorita tiene 60.000 y vamos a ver cómo cambia. Aquí le voy a decir importar. ¿Sí? Ya hice el cambio. Pues ahora lo importo. Aquí yo busco en el escritorio rápidamente. Aquí. Empleado 40. Empleado 40.000. ¿Sí? Y acepto. Aquí me va a aparecer algo así. ¿Dónde me van a aparecer los datos? ¿Sí? Y yo puedo importarlos. Me da una bitácora de qué se importó, qué se cambió y demás. ¿Sí? Y cuando yo hago este dato, ¿sí? O cuando yo hago esta importación, tengo que correr aquí una utilería. Es decir, cuando yo hago el cambio y luego lo importo, tengo que correr una utilería que se llama reconstrucción del historial del empleado. ¿Sí? Para que me valide los datos que acabo yo de subir. Les digo, nada más ahí hay que tener mucho cuidado porque a veces pudiéramos llegar a mover datos como es Excel. Si yo elimino el dato del anterior o si el del empleado anterior lo pongo en el que sigue, pues me lo va a cambiar. Por eso hay que hacer un respaldo y hay que verificar antes. Ok. Se hace el cambio, se sube y se valida. Y era el 1. Aquí sigo teniendo el mismo. ¿Qué pasó? A ver, no importo. Aquí era este. Empleados 4.0. ¿Sí? Aceptar. Ok. Aquí me dice. Ah, aquí le puse que no cargara el registro. Aquí le digo, le tengo que decir que sustituye el registro. ¿Sí? ¿Por qué no me hizo nada? Pues porque le dije que no hiciera nada. Entonces aquí le dice, si el empleado ya existe, ¿qué hago? Pues sustituye el registro. ¿Sí? Pudiera ser que a lo mejor para no cargarlos todos, pues nomás cargo el que quiero cambiar. Pero si el cambio lo hice masivo, quiero que en todo se actualice, pues le digo sustituir el registro. ¿Sí? Y entonces ya, una vez que yo importo, pues ya me hace la sustitución. Ahora sí. Dice importados 8. Hace rato no valide, pero ya aquí me dice importados 8. ¿Sí? Y ya tendría que ver. Les digo nuevamente. Los cambios se toman así. Les digo, con la reconstrucción del empleado. Cada vez que yo haga una importación. ¿Sí? Y calculando. Sí, porque aun cuando sea un cambio de curve, un cambio de RFC, pues hay que calcular para que lo tome. Y ya debería de estar aquí. No me lo cambio. Bueno, checo eso, pero sí, se los tiene que cambiar. Les digo, aquí se exporta y luego se importa. Y bueno, ya los datos se los tiene que cambiar. Voy a ver por qué no. Acá en la entidad, lo que viene siendo la entidad federativa. ¿Sí? Aquí en catálogo de registro patronal. Aquí dice, toma el catálogo del empleado, es el domicilio actual. ¿Sí? O le puedo poner Michoacán. Muchas veces se han preguntado, ¿cómo hago para timbrar de uno por uno? Es que hay, no sé, un finiquito o un PTU que no quiero timbrarlo en este momento, pero me lo timbra con todos. Bueno, cuando yo le pongo aquí Michoacán, no le interesa qué entidad federativa tenga acá. Es decir, cuando yo le pongo aquí, cuando yo en el registro patronal le asigno Michoacán, si aquí no tiene nada, no me manda error. ¿Sí? Pero, si yo le digo que tome del domicilio del empleado, no me timbraría si no tiene ese dato. ¿Sí? Sí, Sandra, puede ser que sí. Bueno, aquí en la entidad federativa, entonces, esta, si yo le pongo que tome del catálogo del empleado y no tiene, no me lo timbraría. ¿Sí? Pero, como yo aquí le estoy diciendo que la suma directamente, es decir, aquí yo le estoy diciendo Michoacán, si tienen o no tienen, no le importa, toma de ahí y lo timbra. ¿Sí? Entonces, para yo poder timbrar de manera individual, debe de estar así, tomar del catálogo de empleado el domicilio actual. ¿Sí? O, si quiero que me permita hacer timbrados individuales, le pongo aquí la entidad, este, digamos que no quiero yo asignarle la entidad de uno por uno, pues le pongo aquí la entidad y todos se timbran como en Michoacán. Por ahí alguien me pregunta, dice, disculpa nuevamente, entonces, a partir de la 4.0 todos tenemos que tener registrados a los empleados en mayúscula. Sí. Si vas a timbrar en 4.0, sí. Van a compartir la grabación, sí, creo que sí, la grabación la comparte Canasintra y el material también, yo se los voy a compartir a Canasintra y Canasintra se los va a hacer llegar a ustedes. Ok, bueno, entonces, este código postal que vemos aquí es el mío como emisor, ¿sí? Recordemos que en el catálogo de empresas también lo asignamos, ¿sí? Pero si yo asigno en el catálogo de empresas y el registro patronal tiene aquí código, tiene prioridad este código. ¿Sale? Al que tiene el catálogo de empresas. ¿Por qué? Porque puedo tener yo dos registros patronales y cada uno puede tener un código postal diferente. ¿Sí? Entonces, por eso es que tiene prioridad el del registro patronal. ¿Sale? Bien, entonces, aquí en el catálogo de empleados, ¿qué debo yo de registrar o de revisar? Uno, que mis empleados estén en mayúsculas. Si yo le doy clic aquí, ¿sí? Aquí me manda a lo del nombre del receptor y el código postal. Es que se me olvidó, es que no sé cómo iba. Bueno, yo aquí puedo darle una revisada a este apartado donde me va a decir cómo aplica esta información. ¿Sí? Esto es aquí en el signo de interrogación. Entonces, yo como nominista tengo que revisar que mis empleados estén en mayúsculas y coincidan con mi constancia de situación fiscal y que tengan el código postal. Es todo. ¿Sí? Es decir, ¿qué otros cambios? El régimen, el uso del CFDI, el sistema en automático los va a poner. ¿Sí? El régimen a nivel de comprobante. Recordemos que a nivel de complemento, pues sería este. Este régimen que tiene que ir con el tipo de contrato. Pero eso ya lo veníamos manejando. Eso no cambió. ¿Sí? Entonces, en cuanto a este régimen, no movemos nada. Si ya los teníamos correctos, así lo dejamos, porque el sistema va a asignar el que corresponda. ¿Sale? Y ya. Nada más tenemos que revisar el nombre del empleado y que tenga un código postal. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? Si yo reviso mi sobre recibo. ¿Sí? Aquí está lo que se está timbrando. Estos son ingresos asimilados. Vamos a ver qué tiene este empleado. Aquí está su nómina. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me timbre? ¿Qué voy a hacer? Yo entro aquí a procesos, autorización de la nómina. Le digo que sí. Todo lo demás sigue funcionando igual. Es decir, la autorización, el cálculo, todo sigue igual. ¿Sí? Eso no ha cambiado. Aquí me pide lo que viene siendo el respaldo. Siempre hagan un respaldo. Yo como sugerencia les digo, identifíquenlo por la semana. Esta es la semana 1, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los respaldos se llaman igual. Todos los respaldos tienen el nombre de la empresa. Pero si yo lo identifico como semana 1, quincena 1, pues bueno. Ya me es más fácil si es que tengo la necesidad de traerme el respaldo. ¿Sí? Aquí cierro. Me autorizan. Aquí recordemos que siempre me va a pedir la parte de la fecha, de cuándo voy a pagar. ¿Sí? Por temas de ajuste al subsidio, de ver cuándo me va a hacer el ajuste y demás. ¿Sí? Y bueno. Una cosa que se me pasó decirles, no es propiamente la 4.0, pero es algo que deben de tomar en cuenta, es que siempre tienen que sacar este. Este es un resumen de prenómina. Dejen cálculo para que me dé información. Este botón que está aquí es un resumen de prenómina. Sáquenlo siempre, porque este me dice cuánto es grabado, cuánto es exento. ¿Sí? Entonces aquí me dice el total de mi nómina, cuánto es percepción, cuánto es deducción. Aquí yo tengo todos los pormenores de la nómina de forma global. Entonces, antes de autorizar, podemos sacar este resumen para verificar que todos nuestros importes sean correctos. Además de que aquí rápidamente podemos ver si mi grabado y mi exento cuadra con mi total de la percepción. ¿Sí? Bueno, yo no lo hice en el periodo anterior, pero lo puedo sacar aquí. Le puedo decir 1, ejecutar y ya miren. Aquí veo que todo está bien, todo cuadra. Entonces voy a timbrarlo. Ya le digo aquí timbrar. Sí, emito recibos. Por ahí no sé si me apoyan con ese audio, con ese micrófono. Ahí está. Sí. Aquí dice que tiene 342 días vigentes. Aquí me avisa 60 días antes de que se venza mi sello. Se pone en rojo. ¿Sí? Y entonces aquí ya va la contraseña como tal de mis sellos para timbrar. Y aquí me va a decir si se pudieron o no timbrar en la 4.0. Si por alguna razón hubo alguno que no se pudo timbrar, bueno, entonces yo tengo que hacer el cambio a la 3.3 para timbrar en 3.3, lo que no se timbraron en 4.0. ¿Sí? Si se fijan, aquí me dice que tengo 4 timbrados, pero uno no emitido. Yo le voy a dar a aceptar. ¿Sí? Y voy a ver aquí. Aquí me dice que estos 4 se timbraron y este no, pero este me dice que por qué no tiene RFC y CURP. ¿Sí? Entonces aquí no es tema de la 4.0. Pero aquí es tema de que como no tengo RFC ni CURP, no voy a poder timbrar ni en la 4.0 ni en la 3.3. Recordemos que dijimos que este triangulito me hace una verificación. Y este contador les puede servir mucho porque no solamente me hace la verificación hacia la 4.0. ¿Sí? Me hace otras verificaciones. Por ejemplo, yo reviso aquí. Primero me da los conceptos y su clave agrupadora. ¿Para qué? Para yo saber si rápidamente están bien o están mal. Es decir, no sé, que el IMSS en vez de seguridad social tenga ISRA, caray, pues ya aquí voy a tener un problema. Entonces, este reporte me sirve mucho para auditar mis conceptos. ¿Sí? Todos los conceptos de la nómina y qué clave agrupadora tiene. Y acá vienen lo que vienen siendo los códigos de empleado. Aquí esto ya es lo que me valida para la 4.0. Aquí me dice el RFC no es válido y la CURP no es válida. ¿Sí? Y bueno, acá otros catálogos que audita también. Entonces, aquí rápidamente pueden ver cómo está la nómina, si está bien asignada o no. Y aquí en cuanto a 4.0. Un cambio que también van a poder ver, ¿sí? Que aquí en el catálogo del empleado, aquí en IMSS Info Navidad, aquí está el RFC. Si yo le doy F10, me lo calcula, al igual que la CURP. ¿Sí? Antes, cuando yo le daba F9, me lo validaba en tiempo real entre el SAT. Ya no. Ahora ya no lo valida porque quitaron ese servicio de validación en el SAT. Y ahora yo lo tengo que validar, digamos, manualmente. ¿Sí? Yo tengo que poner el código WXTD, ¿sí? Para después poder validar el RFC. Obviamente, si está funcionando la página, ¿verdad? Si no, como en este caso, pues no voy a poder validarlo. Bien. Entonces, yo puedo aquí completar los datos, ¿sí? Ver quién me faltó. Ver que todos los tenga bien. Supongamos que el error que me mandó hubiese sido por tema de versión, ¿sí? Porque no estoy cumpliendo con los datos que requiere la versión. Yo lo que puedo hacer aquí es cambiarme. Ya timbré unos en 4.0. Supongamos que los que no me timbraron, me timbraron porque no tenía todos los datos. Bueno, me cambio a versión 3.3. ¿Sí? Y me cambio y en este momento timbro para la 3.3. ¿Sí? Aún cuando yo ya había timbrado a los demás en la 4.0, me puedo devolver, decirle que quiero la 3.3 y timbrar en 3.3. Y ahorita les voy a mostrar en el ADD cómo quedan unos en 3.3 y otros quedan en 4.0. Listo. Aquí ya me dice que ya está timbrado, ¿sale? ¿Y dónde vamos a poder nosotros validar cómo quedó cada uno? Bueno, lo vamos a poder validar acá. Aquí en archivo, visor de documentos digitales. Aquí yo tengo todo lo timbrado, ¿sí? Yo necesito saber la versión y si aquí no viene, pues puedo abrir el comprobante, decirle así ver XML y aquí ya me va a decir que este es de la 4.0. Déjenme ver dónde está. Aquí voy a agregarlo en comprobante. Aquí, versión del comprobante. Y aquí ya me dice que tengo unos en la 4.0 y acá me dice que tengo otros en la 3.3. Entonces, aquí ya, como podemos ver, me timbra unos en una versión y otros en la otra versión como tal. ¿Sí? Entonces, yo puedo completar los datos de mis empleados, timbrarlos y enfocarme a los que no me timbraron en 4.0. ¿Sí? Porque les digo, se pueden sorprender. Se pueden sorprender de que muchos sí nos van a timbrar aun cuando no nos hayan llevado la constancia. Ahora, lo que yo les comentaba. ¿Qué pasa si aquí resulta que no me timbra, pero yo veo que ya están en mayúsculas y ya coinciden? Bueno, muchas veces hacen esto. Cuando están dando de alta a los empleados, le ponen un espacio. Si se fijan, yo vengo y reviso y yo no veo que tenga un espacio. Sin embargo, si yo me posiciono aquí, pues puedo ver que sí tengo un espacio. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos datos o con esos detalles. Que nosotros podemos tener espacios al final del nombre, espacios al final del apellido. Y esos espacios lo que hacen o lo que provocan es que yo no pueda timbrar. ¿Sí? Que me mande un error. En la 3.3 no importaba porque no validaba el nombre. ¿Sí? Pero ahora en la 4.0 pues ya importa. Y aquí nosotros tenemos que validar esa información. Bien. ¿Dudas hasta aquí? No, no afecta porque el régimen que va a tomar para el timbrado es el 605. Para el timbrado de nóminas en particular. ¿Sí? A lo mejor, este, si es empleado, tiene alguna actividad económica y le van a generar una factura en algún otro lugar, ahí no le van a poner el régimen 605. Pero para timbrado de nóminas sí. ¿Sale? Para timbrado de nóminas sí va a tomar el 605. ¿Y por qué o de dónde lo sacamos? Bueno, como yo les comentaba que tenemos acá este, lo que viene siendo el complemento. ¿Sí? Este es el anexo 20 y acá está el complemento. Entonces aquí nosotros en la guía podemos revisar esos datos. ¿Sí? Aquí viene este, cómo aplicaría en cada caso. ¿Sí? Por ejemplo, debe de ser 4.0, la fecha, el folio, el sello, la forma de pago. Dicen, no debe existir forma de pago. Porque entonces decían, oye, es que sale la forma de pago como 99. Bueno, pues aquí ya el 4.0 me dice que no debe de tener forma de pago. ¿Sí? Dice, ¿existe alguna utilería para quitar espacios? No, pero lo que puedes hacer es lo que yo hice. Bajar el Excel, quitarle espacios y volver a subir el Excel. Sí, así es, Ana Lucía. Afectaría que no tuviera la actividad de sueldos y salarios. Ahí sí debe de tenerla. Entonces, miren, forma de pago no debe existir, subtotar el descuento. Aquí me viene, me dice cómo va el comprobante. ¿Sí? La exportación no aplica. Método de pago PUE. Vamos a tener método de pago, pero no vamos a tener forma de pago porque así lo dice el complemento. ¿Sí? El lugar de expedición dice que con el código postal basta. ¿Sí? Dice que no debe de tener información global porque no es una factura, CFD relacionados, emisor. El nombre, aquí lo que yo les comenté, que debe de venir según la constancia. El régimen, se registra del emisor. Aquí estamos hablando del emisor. Aquí sí es el régimen del emisor porque estamos hablando del comprobante. Pero miren, más adelantito viene el complemento, aquí, del receptor. ¿Sí? El receptor, el nombre del receptor. El régimen fiscal, dice residencia fiscal, régimen fiscal. Miren, se debe registrar 605 sueldos y salarios e ingresos asimilados como régimen fiscal del contribuyente receptor de los comprobantes de trabajador asalariado o asimilados a salarios. Este dato podrá ser consultado en la constancia de situación fiscal emitida por el salario en la cual se puede obtener de la siguiente liga. Entonces, no importa que yo tenga dos régimen, si a mí me timbran nóminas, el régimen que me van a timbrar en nóminas va a ser el 605. ¿Sí? Y dice que ese dato lo puedes consultar en la constancia de situación fiscal. ¿Sí? Que fue lo que yo les comenté hace rato. El uso, el CN, que es el de nóminas. ¿Sí? Los usos, recordemos que el uso cambió, el catálogo de usos cambió. ¿Sí? Entonces, aquí me dice que sí lo puede utilizar porque es persona física. Dice, ¿la utilería para reconstruir fechas de ingresos y bajas está en el mismo lugar que la utilería de mayúsculas? No. No llovía porque esa utilería es, digamos, delicada. ¿Sí? No la podemos usar así como se me antoje, sino que tiene un proceso, por eso es que no se incluye. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que yo les comentaba, todo lo que yo les comenté ahorita en la presentación viene aquí en la guía de nóminas. ¿Sí? Ya sea en la guía del CFDI de la 4.0 o ya sea en la guía de llenado del complemento. ¿Sí? Porque ya en la guía de llenado del complemento viene, digamos que exclusivamente dedicado a nóminas. Acá la 4.0 viene de manera general a cualquier comprobante y la guía de llenado 1.2 viene ya aplicable exclusivamente a nóminas. Entonces, aquí nosotros podemos checar todos los datos, todo lo que yo les hablé para que no se vayan con la duda o que no queden como que yo lo dije y así es porque yo lo dije. No, aquí viene la guía, ¿sí? Todo lo que yo les mostré viene aquí en la guía, ¿sí? No es objeto de impuesto, me dice que no deben de existir y demás. ¿Sale? Bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta? Ya el último tema que me falta ver que es el de la cancelación, nada más para que vean cómo cambió, ¿sí? Si yo quiero cancelar a lo mejor, no sé, el del periodo 1, aquí vienen los recibos, ¿sí? Y si yo le digo aquí cancelar con relación, no me deja, ¿sí? Me dice que esa característica está deshabilitada y entonces lo que yo tendría que hacer aquí sería cancelarlo sin relación, ¿sí? Y aquí me pregunta por qué motivo no se llevó a cabo la operación o es un comprobante mitido con errores sin relación, ¿sí? Como yo tengo la obligación de relacionarlo, ¿sí? Es decir, no me deja cancelar con relación, pero yo tengo que relacionarlo. Entonces, cuando yo cancelo sin relación y lo vuelvo a admitir en ese momento, lo relaciono, ¿sí? Dice, tengo una duda, si al momento de timbrar una factura recibo bien el nombre del cliente y cuando veo mi PDF se me separa el nombre o el apellido, ¿estaría mal ese XML? Si estás en la 4.0, simplemente si el nombre está mal, no te timbra, ¿sí? Ya si en el PDF te lo acomodaron diferente, es decir, si en el PDF a lo mejor te lo pusieron primero el apellido y luego el nombre, no importa, lo que importa es el XML, que en el XML venga correcto, ¿sí? Aquí no me cancela porque son suellos de prueba y no me pueden cancelar, ¿sí? Pero vamos, aquí yo lo cancelaría sin relación y para que lo relacione tendría que volver a timbrarlo, ¿sí? Entonces, cuando yo cancelo sin relación algún CFDI de algún periodo pasado, ¿sí? Y después lo vuelvo a timbrar al momento de que lo vuelvo a timbrar, en ese momento se relaciona. Siempre y cuando esté en la versión 14.32 en adelante, ¿sale? Bien. No sé Héctor, si te pude contestar la pregunta. Ah, muy bien. Bien, bueno, de mi parte, entonces damos por concluido el tema de hoy. Me quedo para ver si hay alguna duda o alguna pregunta de los temas que vimos ahorita o de algún otro tema. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera Claudia, por su excelente participación. Bueno, pues nada más para comentarles, está abierta la sala por si alguien más.